¡Muy buenas a todos! Seguimos con Assassin's Creed Orisei. Bueno, la historia es que nos acaban de poner esto, que me ha salido antes a pantalla completa, pero bueno. De ya puedes perseguir al tirano, el nuevo barco épico. El tirano, los corindios, inventores del tirreme acaban de botar un nuevo barco. Se dice que este navío redefinirá la estrategia bélica naval espartana. ¿Alguien debería probar esa teoría? Recuerda, habrá un nuevo barco épico cada dos semanas. Vale, al parecer ya han vuelto a meter las misiones, estas épicas que iban a meter, que luego quitaron. Y cada dos semanas tendremos un nuevo barco. Por lo que yo sé, van a ser cíclicos. Es decir, que van a poner una semana un barco, para que si lo vences lo puedes conseguir. Y otra semana va a ser un mercenario épico o alguna historia así que te dará tu recompensa épica o lo que sea. Y creo que lo que van a hacer es, como ir alternándolos, incluso volver a poner los primeros, por si hay gente que no ha llegado al nivel adecuado para hacerlo, pues que pueda hacerlo. Y recordamos que lo anterior que metieron fueron estos tipos de DLC gratuito para todos, que son nuevas misiones, en el que bueno, pues ya los meteremos con eso. Que todavía tenemos que acabar muchas cosas. Vamos al juego. Vale, pues estamos en Esparta. Si no recuerdo mal, de hecho mira, como veis ahí ya me sale el tablón de anuncio marcado para que vaya y podamos coger la primera misión. No sé qué nivel se requerirá para el barquito, ¿sabéis? Porque tenemos 36, ya estamos más cerca de llegar al nivel 50. Agüita, pero claro, agüita, o sea... Vale. Algo naval. Hay que trajer a tarea urgente. Contratos, contratos. Recompensa, barcos, pantano. Creo que va a ser los corintios inventos. Vale, este es el del barquito, ¿ok? Ok. Vale, nivel recomendado 35. O sea, que podemos hacerlo. Bueno, 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 bueno. No iremos hoy a por un barquito épico. ¿Dónde está el barquito épico? Vamos a por las misiones. Tenemos una semana para hacerlo. Normalmente será... El último enigma. Nada. La lanza de leónidas. Que nos falta un cacharrillo para ir a subir al nivel 5. Tenemos nivel 3 ahora mismo. Esto es de la Atlántida. Fuerte y rápido. Tiene que tener el simbolito. Este. ¿Dónde está en el mapa todo esto? La última vez, efectivamente. Bueno, última vez. La primera vez que lo pusieron estaba aquí. Nivel recomendado 35. Tenemos 36. Así que podríamos ir. Incluso puedo hacer un viaje rápido. Aquí. Y aquí llamar al barco. Y desde aquí ya poder ir. Y estamos mucho más cerca que desde aquí. Me lo plantearé. Yo creo que lo grabaré aparte. Una misión completamente aparte y demás. De momento vamos aquí a abrir la ubicación del mapita. Vamos a ello. Arriba del todo. Vale. Vamos a sincronizarnos. Creo que no me sale la palabra. Vamos a sincronizarnos. Y a partir de ahí vamos a seguir con las misiones principales. Porque me interesa ir acabando historias. Porque estamos en el mes de noviembre. En diciembre van a salir los nuevos DLCs. Y tengo el tiempo justo y adecuado para ir acabando las misiones principales. Y luego ya nos meteremos con todas las secundarias y demás historias. Venga, vamos. Tumba de orestes. ¿Nos podemos hundir? Pues seguro que hay algo que buscar. ¿No? Te hundes sin más y ya está. Venga, vamos. Vamos para arriba. Vamos, Cassandra. Trepa ahí como si no hubiese un mañana. Vamos, Cassandra. Que te veo las brajitas. Uy, ¿las tienes? A no te voy a decir que las tenía amarillas, pero no. Normalmente las suele tener blancas. No sé. Detalles en los que se fija uno, ¿sabéis? Ay, ay. Venga, ay. Vamos, Cassandra. Esa es una buena. Ya hemos llegado a casa. Lo tenemos. Lo tenemos. Tiembros espartanos. Zona de Esparta. Vale, vamos a quitar el objetivo principal este. Vamos a poner uno más decente. A ver. El de la sombra lo dejamos. Si yo hago aquí... Clic, 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 clic. Reyes de Esparta. Para recuperar... Tata, 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 tata. 317, 315. De supermedicina. Vale, esto pega la tumba. Mata al traidor. Vamos a empezar por los traidores. Luego vamos a la tumba. Lo que pasa es que está más lejos. Vamos primero a la tumba que está más cerca. Y de la tumba vamos al otro lado. Y tenemos que ir para... Para allá. Ok. Vamos, Cassandra. Delítanos con tus saltos. Ay, salta buena. Pega un piñote ahí. ¿Qué has hecho? Ha hecho una cosa muy rara ahí, ¿no? Qué extraño. ¿Qué llevan? Dos tozos de tubos. Vamos, que estamos en Esparta. Aquí se rumorea que... Bueno, se rumorea. Mira, mira. Los niños con lanzas. Aquí el que no valía... Le tiraban por donde nos tiraban a nosotros. Bueno, en realidad nosotros... Nos tiramos... No, a nosotros nos han tirado. Porque tiramos al hombre que tiraba... Bueno, en fin. Estamos aquí. Somos espartanos. Quita. ¿Has empujado a Cassandra? Empuja a esto. Esa es la buena, Cassandra. El abuelo era un gran héroe. Claro. Quizá algún día es culpa de una estatua mía. Aquí está en Leónidas, ¿no? Es que con casco. A saber. Mira, Leónidas. Loco. Somos en la niñita de Leónidas. No os olvidéis. Los espartanos vamos a una. Los espartanos vamos a una. Y aquí estoy. Claro. Sí. La sangre espartana tira más. Claro. Parece que este triunfo te dará gloria. Premio al talento y al esfuerzo. Al estilo espartano. Claro, claro. Necesito despejar el terreno para mis tropas. Venga, mataremos a todos los polemarcas. No hay muertos a los comandantes. Tráeme los sellos atenienses como prueba. Te recompensaré generosamente. Vale. Pues nada, de una. Venga, ¿qué pasa, mami? Leónidas. El último héroe de Esparta. Si no fuera por su valor, todos estaríamos bajo el yugo de Persia. Su mismísima sangre corre por tus venas. Madre mía. No puedo querérmelo. No será para tanto. No puedo querérmelo. La sangre de mis venas es mía, no de un desconocido. Leónidas fue rey, Cassandra. Aún así crecí entre el polvo. Extiende tu lanza. Oh, flashback, flashback. Estoy harto de oír hablar de la Pitia. La Pitia, me da igual lo que diga. ¡Basta! Nos hemos hartado de tu insolente lengua. Esparta no irá a la guerra. La Pitia ha hablado. La Pitia dice lo que le ordenáis que diga. Lleva demasiado tiempo siendo vuestra marioneta. Ya es hora de cortarle las cuerdas. Oh, Leónidas. La era de los héroes ya ha pasado. ¿Crees que tu sangre te hace especial? Si te abriésemos las venas, se derramaría al suelo y desaparecería entre las grietas. No eres nadie. Trata de averiguarlo cuando quieras. Trinchale como un pavo. Tu destino está escrito, hijo de León. Jerjes nos unificará y traerá el orden al caos. Desafía a la Pitia y todo lo que amas. Todo aquello que te importa, perecerá. Mira el culto de Cosmos. Lleva años ahí, tramando. Si Jerjes quiere Esparta, tendrá que pasar sobre mí. Es en Miliónidas. Increíble. Lo entiendes ahora. ¿Qué debo hacer? Es hora de aceptar nuestro destino, tuyo y mío. Si no detenemos al culto a tiempo, la lucha y la muerte de Leónidas serán en vano. Nuestra estirpe se ha enfrentado a los que nos esclavizan. Volvamos a alzarnos. Vaya, vaya, vaya. Madre e hija juntas en Esparta por fin. Y miraos, diosas entre mortales. Rey Pausanias, es un honor. Lamente mucho las nuevas de tu padre. Sí, sería un orgullo para nuestros padres vernos hoy. ¿Te acuerdas de Cassandra, mi rey? ¿Cómo olvidarla? La niña que murió por su hermano. Una tragedia. Una inocente condenada a muerte por una vieja y cruel. Bueno, o sea, que el rey este nuevo parece que está un poquito más por la labor, ¿no? Esparta me dio culpable. No te pareces al resto de espartanos. Eso no sé si es un insulto o es algo agradable. No sé cómo se lo tomará. No fui la única condenada a muerte. Fueron dos los niños condenados ese día. Cassandra, basta. Discúlpala, mi rey. Ha estado lejos de Esparta mucho tiempo. Y tú también. Tiene el carácter de su madre. El caso es que Esparta se resintió al perderos. A las dos. Damos fe de que es necesario cambiar. Yo busco la paz. Soy pacifista. Aunque voy matando a todo el que se menea, pero yo soy pacifista. Es mentira. No soy pacifista. Mata a todo el mundo. Esa ley de no destruir. Fue la ley la que destruyó a mi familia. Fue la ley la que me condenó a malvivir en la calle. Estamos aquí hoy porque él las desafió. Lo hizo. A costa de su cabeza. Pero no hemos venido a hablar de muertos, ¿verdad? Esparta requisó la casa de mi padre tras lo ocurrido en Megaride. Pero es nuestra. Vigila esa lengua. Puede que ya no vivas en Esparta, pero aún soy tu rey. Suplicamos audiencia con el rey arquídamo y contigo para restituir nuestra ciudadanía y recuperar nuestra casa. Por supuesto. Nada me complacerá más. Arquídamo, eso sí, no te ha perdonado por el asunto de la nariz. ¿Podremos cambiar su opinión? Se habla de una rebelión hilota. Y la criptella está avivando el fuego, robando ganado, asesinando a hilotas y dejando que se pudran en la calle. La criptella supone el mayor avance en entrenamiento militar de Esparta. Su disciplina hizo de nuestro ejército el más temido del mundo. Antes. La criptella es ahora corrupta y sanguinaria. No me agrada entrenar a niños para que maten a campesinos. ¿Quieres tu casa o no? Me parece bien. Transmite a los hilotas que no aprobamos la matanza de su gente. ¿Y dónde podrá encontrar a esta criptella? Uno se encuentra en el fuerte de Zarax. Otro protege la casa de un líder espartano. El tercero es más esquivo. Le han visto en una aldea al oeste de los montes hilotas. Es sin duda el más escandaloso. Mi mater me habló de la criptella. ¿Qué puedes contarme de ellos? Son los ocultos. Seleccionados de pequeños. Entrenados en el aislamiento. Solo vivirán si roban y matan. Los que completan su entrenamiento pasan a la guardia del rey. Pero, ¿por qué he de matarlos? Antes, la criptella mantuvo la paz entre los hilotas y Esparta. Los alborotadores y las amenazas eran sofocados. Pero últimamente han matado hombres, mujeres y niños sin razón ni piedad. Recién nacidos arrojados a los lobos. Se han convertido en un criadero de salvajes sanguinarios. ¿Hay algo que deba saber sobre el rey Arquídamo? Tradicional, brutal, aburrido. Arquídamo antepone la tradición al bienestar de su pueblo. Ese día en el Taijeto apoyó a los ancianos. Si matándolos recuperamos la casa. Lo haré. Vale, muy bien. O sea que el tema es que aquí reinan dos reyes. Este que es la parte buena. Y luego tenemos a la parte menos buena. Que es la que seguramente pertenezca al culto. Pero, no lo sabemos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va el temario. Bueno, entonces tenemos aquí... Vale, tenemos a uno localizado aquí. Aquí hay que hablar con Brásidas. Pero no va a ser el momento ni el lugar. Esas son secundarias. Vale, aquí está la otra. Y son dos. Y a ver... Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, encuentra y mata a mí me los reventes. Vale, pues vamos... Vamos a empezar por aquí. ¿No? Se quita. Ahora cuando nos estemos acercando, pues ya le decimos... Bueno, pues sin más. Eh, por cierto. ¿Qué es de mi unicornio mágico? ¿Dónde me hallo? Ya ve, aquí viene, qué único. ¿Habéis visto a Espartanos? Un unicornio, mía, mía. Mía, mía. De la emoción de ese tirano de suelo y todo. Vale, cojo el caballo para subir dos escaleras, ¿no? Venga. Ya que le hemos cogido. Vale, casa del líder. Ojo, y si les bajo aquí... Uf, chavo, cuánta gente está corriendo, ¿no? Y si les bajo aquí el temario y hago que ataque... Los atenienses y hago esta zona de Atenas. ¿Te imaginas? Sería la leche eso, ¿no? Mira, 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 mira. Pues claro, esto es zona espartana, espartana. Y si les empiezo a bajar... Porque claro, yo la zona es donde he estado. Ateniense, ateniense. O sea, estas dos, las hicimos espartanas. Y aquí, bueno, es que vivimos un pechito pequeño, nos falta el otro. Pero vamos, ya puedo hacer el ataque. Bueno, 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 bueno. La que se puede liar. Vale, me marcho. Si me ven aquí, voy a tener problemas. Vale. ¿Me lo he marcado? ¡Parcale, hombre! Eso. No, 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 no. Ya está, ya está, ya está. Que solo le estaba marcando, que era... No puedes pasar. Vale, vale. Es que sí, que sí, que lo he pillado. Lo he pillado, que no puedo pasar. Tranquilo. Vale. A ver. Quiero hacer esto con calma y tranquilidad, ¿vale? Eso. Vente aquí, vente aquí, quiera aquí. Sí, mira cómo voy a morir. Mira. ¡Pah, pah! Atún con él, ¡salá! Ven. ¿Por qué estás hostigando ahí a alguien? Vamos a hacer una cosa. Hasta luego, crack. Me buscan todos, ¿eh? Increíble. Aquí solo la brisa, señor. Va a aparecer. Claro que va a aparecer. No lo pongáis en duda. La cuestión es dónde, cómo, ni por qué. Uf, está ahí arriba. A ver. Venga. ¿Quién es el primero que va a entrar en casa? Dos a la vez, no. Con uno me vale. Mejor que mire que ha sido eso. Eso, eso. Se va a matar un espalda. ¿Por qué no me ha dejado asesinato? No se nos escapará. Estad alerta. Bueno, pues nada. Yo venía a matar solo a una persona, pero parece ser que tengo que matar a muchas. ¿Qué? Es que no sé si liarme aquí a machetazo limpio. Vamos a cargarnos a todos. Así de despacio. Esto que me di tanta adrenalina por impacto. Es, es, es la caña. A ver, voy a quitarte el escubito, ¿vale? Si no te importa. Así. Anda, si te ha esquivado. ¿Cómo lo ves? Aquí cada vez son más grandes estos tíos, ¿eh? Anda, aquí te ha pesado. A ver. Vamos a ir acabando uno con otro. Ahí. Anda, mira, este es a que tengo que matar. Nada, nada. Tú sigues pillando. Estoy mirando al de atrás porque viene muy lento y parece que me va a dar el golpe de su vida, ¿sabes? Pero si aún no has hecho nada, ha venido grandullón. Mira, me ha dado. A ver. Os estáis poniendo tensos y vais a recibir todos. Así. Venís todos por la puerta. A mí no me vuelvas a apujar. Y no me he puesto ni en modo superguerrero. ¿Ya? O sea, me has dado de gratis, ¿lo sabes, no? Esa ha sido de gratis. Ahora, que también ya me has dado más que el otro. A ver. Tres. Dos. Uno. Empecemos. ¿Qué más querido dar? ¿A través de esto? No puedo yo, me vas a dar tú. ¿Qué pasa? Venga, crack. ¡Vamos! Es que ni me detiendo ya. Voy en plan sobrao. Bueno, dos, ¿no? Falta de uno. Vale, ya me ha visto. ¡Nada! Llamaremos a esto la habitación de la muerte. ¡Hala! Pasa para adentro, venga. Total, que más me da cinco que seis. A ver, ¿qué piensas que por darme un empujón me vas a poder? No, entra para adentro. Hemos que dar que está la habitación de la muerte. ¿Qué haces? ¿En serio? Uf, como pillas, ¿no? Estoy todo tranqui, ¿eh? Súper relajado, con calma. ¿Dónde vas? Y no sé ni dónde atacas. La habitación nos revienta, ¿eh? A ver, espera. Ya somos multitud, ¿eh? También os lo digo. Que lo vemos si estáis viniendo un poquito arriba, ¿eh? Mira cómo se esconden. ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué ha pasado? ¡Anda! ¡Dos juntitos! ¡Uh! ¡Uh! Vale, ahora tengo que tener mucho cuidado al esquivar, ¿eh? Sí, ahora tengo que tener más cuidado que sois dos. Que sois muy cansinos. A ver. Sabes que sí. Uno por aquí. Venga. Ahora tú. Pues nada. Si queréis que os dé, me de igual que tenga siete niveles. Ocho niveles. ¿Por qué viene un lobo? A ver. Que nos conocemos. Efectivamente. Eso es lo bueno. No, no me tienes. Estamos jugando en la habitación del pánico. ¡Madre mía! ¿Te pones defensivo? Pues yo te pongo agresivo. Necesito... Una para curarme. Venga. ¡Uf! ¡Eh! ¡Esto, crack! ¡Que me estoy curando, hombre! Vale. A ver. Contiento. Vale. Esa ha sido buena. Dos puntos. Perfecto. Mira. Ahora. Mientras que te pones tu modo agresivo pro. Me pongo yo el mío. Y... Espérate que la liamos. Venga. Vale. Te pongo agresivo. Pero si me... Ahora. Esta es la buena. Que me pega cada leñazo el colega. Que tengo que tener cuidado. O sea. ¿Y me da él en serio? Sí, sí. Vuelve. Vuelve a poner teto de fusivo. Mira. Me está poniendo nervioso. ¿Sabes? Jeje. Jeje. Estamos seguros de lo que dices. ¿Y si te remato? Nada. De gratis. Crack. Uf. Bueno. Entonces hemos dicho que teníamos que matar a quien. Porque ya llevo uno de tres. ¿No? Esa es la buena. Vale. Vamos a irnos de aquí. O el que no quiere la cosa. La habitación del pánico, chavales. Nada. Vámonos para allá. ¡Buf! La que acabo de liar aquí en un momento. ¿No? O sea. Llevo otra... ¿Qué llevo? ¿Vinte minutos atizándole como si no hubiese un mañana? ¿En serio? Ahora. Vamos, hijo. Sal de ahí. Vente. Vente. Vamos, sal de ahí. Fogos, hijo. Ahora te llamo. Sales de ahí. Vienes. Nos vamos. Bueno, venga. Pues ya que no te quieres ir, vamos a buscar las cosas que hay que hacer aquí. Y ya acabamos con el campamento. De gratis. Esta es una cosa buena. Es que van a venir más... Más mercenarios. O sea, que a ver... Que yo no voy por no irme, ¿sabes? Que sé que hice... Baja, Cassandra. Baja. A ver, Cassandra. No me pongas tenso. Venga, para, para allá. Esas. Venga, Cassandra. Vamos. ¿Qué pones de pie? Bueno, lo tenemos. Que falta el último que está ahí. Estará por dentro, ¿no? Nos ponemos de pie. Pues, la verdad es que aquí me hemos liado bastante parda, ¿eh? No es por nada. Venga, ahora con las mismas salgo de aquí. Me voy en esa dirección. Aquí no ha pasado nada. Yo no he venido a Esparta a reventar cabezas. Pacifista. Me ponía antes la opción de hablar. Yo soy pacifista. No te lo crees ni tú, Cassandra. Tú aquí llegas y dices, yo soy pacifista. Y te van a decir que es en Esparta. No lo tomas, ¿eh? El descansito. Vamos, hijo. Te he hecho una carrera. Tenemos un kilómetro para llegar. ¿Quién llegará antes? ¿Tú o yo? ¿Cómo lo ves? Cada vez que te llamo te le transportas más cerca. Pero, hijo, es que no tienes, ¿eh? Aquí tengo para hablar con este. Venga, ya hablamos con este. A ver. Ah, este será Braxidas. Eh, no. Todavía... Todavía no. Eh, sí. Tranquilo. Ahora vuelvo. Sí, eso es. El unicornio no me viene a buscar. ¿Vienes a buscarme o qué? Madre mía. A ver, venga. ¿No? Ayuda, por favor. A ver. Déjame... Este... Este es un ateniense, ¿no? O es cosa mía. ¿Ares? ¿Ares? No, soy Cassandra. Bueno, yo sufrí. No te voy a decir yo que no. A ver. Espérate que me lo estoy viendo venir. ¿Veis al tipo que está ahí al lado, no? Ese es el que acabamos de liberar. Aquí me ataca. ¿Pero en serio? ¿Que te acabo de salvar la vida? ¿Que era una trampa o qué? ¿En serio no está...? O sea... ¿Para esto te salvo? ¿Para esto te salvo? O sea, que te salva la vida. Pero nada, te reviento. Nada. De tranqui. Le salvo la vida. Y con toda la calma del mundo me ataca. ¿Y tú qué miras? Uy. Uy. Ha sabido elegir bien su camino. Tengo este. Pero me marca 900 y pico metros. ¿Y cuál me marca más cerca? Me marcaba dos. Ese. Y ese. 1319 y 961. Bueno, vamos a este. Ya iremos al otro. Vamos a la caza de... Sí, sí, sí. Y venga, Casandra, tira. No te pares. Porque lo hemos hecho todo pro. En la habitación del pánico esa. Y ahora va a resultar que va a venir un lobito y nos va a comer. Que nos conocemos esta historia. Así que tira. Tira y no pares. Del tirón. Vamos a buscar a los mendas lerendas esos. Vale, más espantano. Perfecto. Vamos a ello, Casandra. Te vamos a uno de tres. Venga, vamos. 400 metros. Que llegamos, Casandra. Ese es mi fob. ¿Cómo corre el fob cuando quiere por las praderas, eh? Esto es increíble. Vamos, Casandra. Que nos quedan 10 minutos para encontrar a estos tipos. Vamos. Estamos en croques. Vale. Vamos a ver. Bueno. Vale. A ver. No sé si me da la opción de hablar con él. Pero me lo puedo cargar de un flechazo desde aquí. Así sin hablar con él. ¿Y si lo hago a lo épico? ¿O lo intento? Callao' todos. Callao'. Oh, madre mía. Qué agresivo es, ¿no? ¿Habéis leído? Le van a saltar a todos con los dientes. O no sé qué historia. Bueno, no ha sido tan épico como yo esperaba, pero... Vale. Pues eso. Que como no os calléis, el tipo que tengo entre mis piernas o va a hacer no sé qué. Que lo sepáis. Vámonos de ahí. A la siguiente. Nada. De gratis. Vamos a aparcar esto. Vamos a sincronizar el viaje. Y una vez que sincronicemos, pues nos vamos a buscar al siguiente. Ya llevamos dos. Nos queda el que no se sabe muy bien dónde está. Pero para eso está Icaro. Icaro. El colega de... De cómo se llamaba nuestro padre. ¿Por qué tú subes a un pin? De un día para otro se me olvidan los nombres. Soy un crack. De Pitágoras. Uf. Me ha salido ahí por los pelos. De Pitágoras, Pitágoras. Nuestro papá es Pitágoras. El famoso matemático. Que lleva 150.000 años. ¿Os imagináis que Pitágoras sigue vivo? Es que digo nada. Vamos. Venga, Cassandra. Dos cien... Madre mía. ¿Pobos, hijo? Echanos una mano. Venga. Esa es la buena. Así te vamos menos, ¿no? Pues si baja para abajo es lo mismo, ¿no? Vamos. A ver, un posto idiota de estos. Esa. Venga, Cassandra. Sigue. Va, 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 va. Venga, aguanta hasta el final. Ahí lo tienes. Hemos llegado al posto idiota este. Mira, mira cómo se ha quedado Phobos. Qué grande. Vale, ya pariós, Cassandra. Vale. Ya pariós, Cassandra. Bueno, pues ya está. Primera parte conseguida. Y ahora tenemos que ir a la segunda. ¿Dónde? En esa dirección. Ok, Phobos, pues para atrás. Venga, vamos a buscar al tercero. Ya echaremos un vistazo a lo que haya por aquí. Porque Icaro no me enseñas nada nuevo por aquí, ¿no? Vale, el anticampamento este que ahora no lo vamos a hacer. Y poco más, ¿no? Vale, ok. Sigamos. Tenemos que ir a la islita esa pequeña de allí, ¿no? Pero ¿quién te va a sorprender en este pedazo de escampado, muchacha? Sigo, a cualquiera que pase se le va a ver a kilómetros. O sea, no me hagas caso, pero a kilómetros le vemos. De hecho, te están viendo a ti los del castillo allí. Con eso te lo digo todo. Phobos, ¿cómo estás de las piernas? ¿Estás bien? Bueno, vamos a poner a prueba. Sí, aguanta bien. Va bien, se ha recuperado la última vez. ¡Eres Apolo, frena! ¿Eres Apolo, frena? Hay unos payasos. Y a 200 más que me quedan. Pero nada, tranquilo. Ya llegaremos. De hecho, me dan recompensas por matar a mucha peña. Pero poco a poco se van acumulando. De hecho, con las dagas me han dado el siguiente reto. Logro, mata no sé cuántos. Creo que matará más gente con espada. Para que me vaya subiendo también el ratio. ¡Vamos! Es una tirolina de abajo a arriba. Claro que... O sea, no, perdón. De arriba a abajo. Nada, haría una de subida. Pero vamos a subir por ahí. Porque darme toda la vuelta no me... ¡Uf! Un juegote. A ver, Ícaro. Enséñame cosas. A ver si se la juega, ¿no? Vale. Sube para arriba. El punto verde aquel es el del mar, ¿vale? Es el barquito. Ahora es cuando me dices... ¡Oh! Ahí está a quien buscas. Ah, mira. Hasta aquí a quien buscamos. Vale, 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 vale. Es un hoplita. Ok. Madre mía, tiene subido las flechas, ¿eh? O sea, que me vas a lanzar flechas. Pero vamos. Como si no hubiese un mañana. Y aquí en la cueva que tenemos. O sea, tengo una habilidad para subir. Vamos a hacer una cosa. Tengo nivel... Tres de esto. Para subir al nivel cinco necesito matar a un solo... Miembro del culto más. Así que de momento me voy a volver a poner esta. Que claro, esta... Esa es la buena. Esa es la buena. Ok. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Se supone que ahora actualmente solo hay como máximo hasta el nivel cincuenta. Dicen, o se rumorea, o se comenta, que van a poner para subir a más de nivel cincuenta. Lo que no sé en cuánto tiempo ni cuándo. Y no hay que comprar ningún DLC para ello. Sino que lo van a poner para el juego en sí entero. Yo no sé si esta parte me llegará a llevar alguna entrada secreta. Sin más de pim, 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 pim. Pero de cosas que son hierro. Sin más. Por lo cual tampoco... Tampoco pasa. Ahí arriba no hay hierro. Sí, ¿no? Me hace pim, pim, pim. Sí, vale. Aquí hay más. Aquí hay más. Vamos, vamos, vamos. Que tenemos al final del cuevote. Hay hierro, suena por ahí, pim, pim. Madre mía. ¿Hay algo al final de esta cueva? Los que están aquí, pues de gratis. Salimos. No sé dónde salimos, pero no sé si me va a gustar. Porque veo alrededor a todo el mundo. No tengo mucha idea de dónde estoy. No, mejor que aquí abajo no estás en ningún lado. Eso ya te lo digo yo. Vale, salimos en mitad del campamento, ¿no? Ah, ¿no? A las puertas. Donde me mira todo Dios. Vale. Bueno, nuestro objetivo está... Allí. Y nos podemos colar por aquí. Vale, pues ni tan mal, ¿no? A ver, la entrada ha estado guay. De hecho, ¿puedo salir aquí un momento? ¿Me quita lo rojo o no me quita lo rojo? Vale, aquí. Vale, voy a grabar aquí. Un guardado rápido de estos. Vale, esto. Vale, así me matan. Reiniciar desde aquí. Vale, tengo ahí al nivel 36. Cerca. Yo creo que podré cargarme lo de una, ¿no? Dios, se ha enterado. Esa es la buena. ¡Hala! ¿Ya está? Venga, pues no me entretengo más. Que van 40 minutillos. Tiempo justo para... Para volver. De hecho, espérate, a ver. Porque aquí no voy a poder hacer viaje rápido, ¿no? Madre mía, chavala. Que voy a liar aquí en un momento dado, en un día cualquiera. Esto... No me interesa. Y sincronizado no puedo porque estoy en un área conflictiva. Vale, esta es temporal. Aquí reunirme con Braxidas. Pero una vez que, claro, ya he matado a esta gente ufa. Venga, sal de aquí. Esa es la buena, que sal de aquí. Vale, y ahora ya puedo hacer el viaje rápido, ¿no? Y me ahorro una caminata excelente. Lo tenemos. ¡Vamos! Vale, ya estamos aquí. ¿Por qué ya estamos aquí? ¿Por qué ya estamos aquí? Pues porque hemos llegado. ¿Por qué vamos a estar detrás mía? ¿Qué hay? ¿Qué es este edificio enorme? Templo de Atenea. Perfecto. Vale, pues nos vamos, Cassandra. Tu deseo son órdenes para mí. Menos santo de mierda casi. Todavía te lo digo. Vale, vamos a ver. Misiones. Que veo que aquí la cosa está tensilla. Vale, 333 metros para recuperar su hogar. O sea, deben convencer a los reyes de Esparta. Vale, convencerlos. O un grupo de traidores espartanos estaban armando a las leotas para avivar una rebelión. ¿Matar al traidor? Vale. ¿Y esto en qué consiste? En que se ha quedado pillado, ¿no? En que se ha quedado pillado, ¿no? Esto consiste en que te quedes pillado. Vale. Y donde están aquí abajo, ¿no? Y donde están aquí abajo, ¿no? Matamos a los traidores. Ah, mira. Y podemos sincronizar una del rey ciego. Perfecto. Uf. Pues vamos del tirón. Pues ahora, venimos para acá. Vamos a sincronizar la penúltima parte del rey ciego. Con ello vamos también a hacer la misión secundaria para tener más argumentos, para convencerles de que nos den la casa. No quiero sustos ni sorpresas. Quiero ir con todo lo que pueda. Tenemos... ¡Ah, Dios, chaval! ¿En serio? ¿Hay que trepar hasta allí arriba? ¿What? Espero que me den un viaje rápido, al menos. Allí arriba, en plan de... ¡Sincroniza! Para que no vuelvas aquí en tu vida andando. ¡Vamos! Oye, que te digo una cosa. Que... ¡Uf! ¿Vieja hasta allí arriba? ¡Uf! Y matarlos y todo... Muy largo. Se nos va a hacer muy largo. Lo vamos a dejar aquí. Tal cual. Sí, sí, sí. Porque se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Vamos a hacer esta parte de la misión en el próximo episodio. Y ya, si eso... Vamos viendo. Y me voy acercando. Que de aquí a que llegue el próximo episodio... Lo mismo he llegado. ¡Adiós!